Los dueños de negocios del Tiangue Hugo Chávez han preparado una serie de ofertas para premiar la fidelidad de sus clientes, sobre todo a las madres, en su día. En el negocio Cosechas de mi Tierra, usted encuentra dos quesillos y un refresco por 100 Córdobas. Así lo anunció su propietaria. El descuento es de que le hacemos el quesillo grande y un mediano por 100 Córdobas. ¿Normamente el precio cuánto hay? El grande vale 100 y el mediano vale 85 y se lo damos por 100 y su vaso de fresco. Por ser el día de las madres, pues se lo ponemos así, ¿verdad? Las sopas también estarán en promoción en el negocio Cereales Integrales Mayerling. Por la compra de dos, obtiene la tercera gratis. Es lo que aseguró la dueña, quien tiene más de siete años, de atender al público. Vamos a estar regalando copitas de vino a las madres, regalitos sorpresas y vamos a hacer también unas rifas sorpresas. Por ejemplo, las sopas, si compras dos, le regalamos una. Sí, entonces va a pagar dos y va a llevar tres. ¿Ves? Esa va a ser la promoción de ese día. Los emprendedores agradecen al gobierno porque a través de las instituciones han podido crecer y desarrollarse. Ahora cuentan con una amplia clientela que sostiene su economía. Ya ha venido varias veces. ¿Y por qué viene? Por el quesillo, más que todo el quesillo. ¿Y por qué le gusta el quesillo? ¿A qué tiene? La crema, sabrosa, espesa, el sabor único, rico, todo, todo rico. El cacao, buenísimo. ¿Qué le parece esta idea de que haya una diversidad de platillos típico aquí? Ah, muy buena, muy buena porque así tiene unas opciones para venir más barato, todo bien. El tiangue está abierto todos los días a partir de las ocho de la mañana. Es uno de los preferidos en la capital, puesto que encuentra una variedad de platillos típicos a precios asequibles. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!